Familia 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 Hermano 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 Madre 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 Capa 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 Sombrero 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 Abuela 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 Abuelo 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 Sangre Sangre Casa 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 Hueso 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 Familia 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 Hermano. Hermano. Madre. Madre. Capa. Capa. Sombrero. Sombrero. Abuela. Abuela. Abuelo. Abuelo. Sangre. Sangre. Casa. Hueso. Hueso. Cerebro. 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 Oreja. 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 Codo. 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 Ojo. 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 cara 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 dedo 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 huella 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 pelo 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 mano 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 cabeza 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 cerebro 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 oreja oreja codo codo ojo 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 cara cara y ojo 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 Mano Cabeza Cabeza Tacón 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 Rodilla 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 Labio 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 Músculo 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 Uña 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 Cuello Nariz 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 Costilla 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 Hombro 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 Pulgar 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 Tacón Tacón Rodilla Rodilla Labio Labio Músculo Músculo Uña Uña Cuello Cuello Nariz Nariz Costilla Costilla Hombro 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 Pulgar 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 Lengua 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 Diente 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 Ropa Botas Botas Gorra 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 Vestido 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 Bolso Bolso Pantalones 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 Dedo del pie Dedo del pie Lengua Diente Diente Hermana Hermana Ropa 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 Botas Botas Gorra 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 Vestido Vestido Bolso Bolso Pantalones Pantalones Collar 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 Anillo 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 Camisa 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 Pantalones Cortos Pantalones Cortos Pantalones Cortos Falda 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 Suéter 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 Uniforme 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 Billetera 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 comedor bata de noche bata de noche collar anillo camisa pantalones cortos falda falda suéter uniforme billetera comedor comedor bata de noche cerca 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 sal 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 pañuelo 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 acera 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 ventana 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 yarda 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 Hogar Pueblo 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 Apartamento Apartamento Parque 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 Cerca Cerca Sala Sala Pañuelo Pañuelo Acera Ventana 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 Guiarda Guiarda Hogar 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 Pueblo Pueblo Apartamento 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 Parque 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 Cuadrado 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 Librería 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 supermercado 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 edificio 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 panadería 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 pierna 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 tobillo 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 melocotón 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 pie 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 Cereza 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 Cuadrado Cuadrado Librería Librería Supermercado Supermercado Edificio Panadería 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 Pierna Pierna Tobillo 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 Melocotón Melocotón Pie Pie Cereza 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 Papel Hiciénico Papel Hiciénico Papel Hiciénico Papel Hiciénico Halacena 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 Ducha Ducha Ducha. 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 Cintura. 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 Bañera. 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 Cortina. 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 baño 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 tenedor 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 habitación 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 tubo de lámpara tubo de lámpara tubo de lámpara tubo de lámpara papel higiénico papel higiénico jalacena jalacena ducha ducha cintura cintura bañera bañera cortina cortina baño 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 tenedor 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 habitación 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 tubo de lámpara tubo de lámpara tubo de lámpara garaje 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 tío 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 tubo de lámpara cocina 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 buzón 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 Mejilla 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 Escalera 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 Ciego 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 Reloj 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 Imagen 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 Puerta 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 Garaje Garaje Tío 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 Cocina 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 Buzón Buzón Mejilla 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 reloj, imagen, imágen, alfombra, 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 sofá, mesa, 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 tía, 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 ceja, 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 pijama, 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 teléfono, 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 Prima 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 Televisión 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 Florero 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 Alfombra Alfombra Sofá Mesa Mesa Tía Tía Ceja 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 Pijama Pijama Telefono Telefono Prima Prima Televisión Televisión Florero 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 Pared. Vela. 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 Silla. 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 Maceta. 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 Atrás. 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 Boca. 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 Corazón. 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 Palillos. 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 Vaso. 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 Yo. Yo. Pared. Pared. Vela. Vela. Silla. 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 Máceta. Máceta. Atrás. Atrás. Boca Corazón Palillos Vaso Vaso Manta 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 Cuchillo 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 Servilleta 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 Cinta 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 Plata 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 Citte Plata 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 Fundus Plata Kuchara Portón, cinturón, 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 cuenco, cuenco. Cetera, 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 manta, manta. Cuchillo, cuchillo, cuchillo. Servilleta, servilleta. Cinta, cinta. Plato, plato. Cuchara, cuchara. Portón, portón. Cinturón, cinturón. Cuenco, cuenco. Cetera, cetera. Horno, horno, horno. Horno, horno. Refrigerador, 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 refrigerador. Lavabo, 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 paraguas, paraguas, paraguas. Papelera. 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 bufanda 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 cama 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 techo 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 peine 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 corbata 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 horno horno refrigerador 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 lavabo lavabo paraguas paraguas papelera papelera bufanda 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 cama 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 techo 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 corbata corbata padre 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 toalla 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 an lampara Lámpara 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 Almohada 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 Hoja 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 Gestante 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 Pecho 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 Gabinete 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 Espejo 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 La carretera la carretera la carretera la carretera padre padre toalla toalla lámpara lámpara almohada almohada hoja hoja estante estante pecho pecho gabinete gabinete espejo espejo la carretera la carretera escala 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 piso 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 joyería 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 frente 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 Jabón Cepillo de dientes Cepillo de dientes Cepillo de dientes Cepillo de dientes Barbilla 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 Hígado 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 Pasta dental Pasta dental Pasta dental Pasta dental Fruta Fruta Escala 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 Piso Piso Joyería 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 Frente Frente Add Jabón 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 Cepillo de dientes Cepillo de dientes Barbilla Garbilla Hígado Hígado Pasta dental Pasta dental Fruta Fruta Estómago 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 Sotano 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 Manzana 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 Chaqueta 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 cajón 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 cuerpo 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 plátano 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 muslo muslo pulmón 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 brazo 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 estómago 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 sótano manzana 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 chaqueta chaqueta cajón 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 muslo, pulmón, pulmón, brazo, brazo, limón, 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 fresa, 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 sandía, repollo, 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 zanahoria, zanahoria, cebolla, 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 guisante, 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 patata, 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 comida, 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 limón, 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 fresa, 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 sandía, sandía, repollo, repollo, zanahoria, 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 cebolla, cebolla, guisante, guisante, patata, 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 comida, 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 un pan, un pan, pastel, 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 caramelo, 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 Caramelo Queso 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 Pollo 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 Huevo 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 Leche 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 Tarta 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 Sándwich 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 Filete 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 Agua 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 Pástel 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 Caramelo Caramelo Queso Queso Poieso Pajo Pollo Pollo Huevo Huevo Leche Leche Tarta Tarta Sándwich Sándwich Filete Filete Agua Agua Fábrica 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 Estación de Bomberos Estación de Bomberos Estación de Bomberos Estación de Bomberos Mercado 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 Tiza 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 Museo 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 Oficina Postal Oficina Postal Oficina Postal Oficina Postal Oficina Postal Calle Subterráneo Teatro Fábrica Estación de bomberos Mercado Tiza Museo Oficina postal Oficina postal Restaurante Restaurante Calle Calle Subterráneo Subterráneo Teatro Teatro Semáforo 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 Hierba 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 colina 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 isla 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 lago 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 faro 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 montaña 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 Huerta 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 Estanque 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 Arcoiris 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 Semáforo Semáforo Hierba Hierba Colina Colina Isla Isla Lago 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 Faro Faro Montaña Montaña Huerta 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 Estanque 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 Arcoiris Arcoiris Mar 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 Cielo 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 Estación 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 Corriente 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 Valle. 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 Hola. 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 Bosque 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 Colegio 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 Transporte 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 Mar Mar Cielo Cielo Estación Estación Corriente Corriente Túnel Túnel Valle Valle Hola 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 Bosque 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 Colegio 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 Transporte 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 Avion Avion Aveon Avion 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 Enviar 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 Bahía 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 Puente 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 Nube 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 Puerto 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 Puente 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 Coche Avión Globo Enviar Bahía Puente Puente Nube Nube Puerto Puerto Bote Bote Autobús Autobús Coche Coche Helicóptero 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 Astronave 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 Jugo 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 Submarino 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 hm Jugo Entrenar Jugo Camión. Silla de ruedas. Silla de ruedas. Silla de ruedas. Silla de ruedas. Aeropuerto. 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 Playa. 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 Helicóptero. Helicóptero. Motocicleta. Motocicleta. Astronave. 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 Jugo. Jugo. Submarino. Submarino. Entrenar. Entrenar. Camión. 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 Silla de ruedas. Silla de ruedas. Aeropuerto. Aeropuerto. Acadia. Do... Playa. Playa. Cueva. Cueva. ��를. Cueva. Cueva. Acantilado 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 Entrada 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 Gimnasio 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 Biblioteca 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 Apio 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 Maiz 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 Tepino 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 cueva cueva acantilado acantilado entrada entrada gimnasio biblioteca biblioteca apio apio maíz maíz pepino pepino campo campo lechuga lechuga calabaza 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 tomate 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 uva 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 melón 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 pera 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 piña 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 Mantequilla. 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 Café. 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 Calabaza. Calabaza. Tomate. Tomate. Uva. Uva. Melón. Melón. Naranja. Naranja. Pera. Pera. Piña. 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 Cerveza. Cerveza. Mantequilla. Mantequilla. Café. Café. Galleta. 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 Hamburguesa. 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 Helado. 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 Pizza. 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 ensalada ensalada sopa 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 espaguetis 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 te 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 helado pizza ensalada ensalada sopa sopa espaguetis espaguetis té té vino vino banco banco iglesia 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 Farmacia Grandes almacenes Grandes almacenes Grandes almacenes Grandes almacenes Oficina 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 Estacionamiento 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 Autobús escolar Autobús escolar Autobús escolar Autobús escolar Piscina 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 Oscilacion Oscilación Oscilación Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Pizarra 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 Iglesia Iglesia Farmacia Farmacia Grandes almacenes Grandes almacenes Oficina Oficina Estacionamiento Estacionamiento Autobus Escolar Autobus Escolar Piscina Piscina Oscilacion Oscilacion Salon de clases Salon de clases Pizarra 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 Libro 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 Mochila 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 Mapa 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 Casa de campo Casa de campo Casa de campo Estudiante 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 Profesor Profesor Libro de texto Libro de texto Libro de texto Libro de texto Bolígrafo 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 Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Borrador 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 Libro 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 Mochila Mochila Mapa Mapa Casa de campo Casa de campo Casa de campo Estudiante 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 Libro de texto Libro de texto Bolígrafo 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 Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Guaderno Cuaderno 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 Pintar 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 Papel 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 Lápiz 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 Regla 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 Tijeras 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 Oso 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 camello ciervo ciervo elefante elefante cuaderno pintar papel papel lápiz lápiz regla regla tijeras tijeras oso oso camello camello ciervo elefante elefante zorro 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 rio río 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 hipopótamo 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 leopardo 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 ¿León? 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 Lagartija. 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 Cafetería. 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 Mono. 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 Zorro. Zorro. Río. Río. Jirafa. Jirafa. Hipopótamo. Hipopótamo. Cangu. Nibus. Canguro. Canguro. ¿Lespapro. Leopardo. 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 León. León Lagartija Cafetería Mono Mono Diapositiva Pingüino Rhinoceronte Rhinoceronte Serpiente 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 Tigre 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 Granja 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 Tortuga 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 Lobo Lobo Zebra Toro Diapositiva Pingüino Rinoceronte Serpiente Serpiente Tigre Tigre Granja Granja Tortuga Tortuga Lobo Lobo Cebra Cebra Toro Toro Gato 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 Vaca 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 Perro 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 Burro 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 Pato 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 Granjero Granjero Rana 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 Cabra 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 Gallina Gallina Caballo 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 Gato Gato Vaca Vaca Perro Perro Burro Burro Pato Pato Granjero 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 Rana Rana Cabra Cabra Gallina Gallina Caballo Caballo Gatito 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 Ratón Ratón Cerdo 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 Conejo 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 Oveja 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 Pavo 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 murciélago 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 cuervo 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 águila 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 búho 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 gatito gatito ratón ratón cerdo 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 conejo conejo oveja oveja pavo pavo murciélago 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 cuervo 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 águila 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 búho 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 gorrión 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 Cisne. Golondrina. 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 Pájaro carpintero. Pájaro carpintero. Pájaro carpintero. Pájaro carpintero, halcón, 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 nido, nido. nido, nido, paloma, 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 congelación, congelación. congelación, congelación. hormiga, 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 hormiga. loro, loro. gorrión, gorrión. cisne, cisne. golondrina, golondrina. pájaro carpintero, pájaro carpintero. pájaro carpintero. paloma, congelación, congelación. congelación. hormiga, hormiga. hormiga, mariposa, mariposa. 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 cigarra. 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 Libélula 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 Volar 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 Saltamontes 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 Caracol 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 Araña 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 Sello 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 Tiburón 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 Tortuga 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 Mariposa 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 Cigarra 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 Libélula Libélula Volar 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 coastal Volar Santa Montes Volars Armなく Araña, sello, sello, tiburón, tiburón, tortuga, tortuga, ballena, 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 lirio, lirio, pensamiento, 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 rosa tulipán 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 violeta 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 espacio 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 extraterrestre 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 astronauta 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 cometa 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 ballena 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 lirio 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 rosa tulipán violeta espacio espacio extraterrestre extraterrestre astronauta astronauta cometa cometa tierra 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 júpiter 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 Marte, Mercurio, 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 Luna, 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 Neptuno, 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 Plutón, 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 Cohete, 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 Saturno, 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 Transbordador Espacial, Transbordador Espacial, Transbordador Espacial, Transbordador Espacial, Tierra, Tierra, Júpiter, Júpiter, Marte, 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 Mercurio, Mercurio, Luna, 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 Neptuno, 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 Plutón, 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 Plutón Transbordador espacial Estrella 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 Dom 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 Urano 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 Clima 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 Nublado 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 Frío 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 Guay 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 Brumoso 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 Caliente 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 Relámpago 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 estrella estrella dom dom urano urano clima clima nublado nublado frío frío guay guay brumoso brumoso caliente caliente relámpago relámpago lluvioso 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 nevado 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 tormentoso 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 soleado 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 Calentar 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 Ventoso 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 Mes 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 Enero 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 Sebrero 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 Marzo 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 Lluvioso 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 Nevado Nevado Tormentoso 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 Soleado 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 Calentar 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 Ventoso 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 Mes 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 Enero 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 Sebrero 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 Marzo 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 Abril 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 Mayo 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 Junio 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 julio 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 agosto 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 septiembre 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 octubre 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 noviembre 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 diciembre 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 día 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 abril abril mayo mayo junio junio julio agosto agosto septiembre septiembre octubre octubre noviembre 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 diciembre diciembre día 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 semana 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 Domingo Martes Miércoles Jueves 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 Viernes 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 Sábado Sábado Primavera 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 Verano 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 Otoño 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 Semana Semana Domingo 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 Martes 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 Miércoles Miércoles Jueve Otoño Domingo Ma 듯 Otoño Jueves affili Jueves Primavera Verano Otoño Invierno 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 Gancho 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 Fútbol 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 Badminton 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 Béisbol 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 Baloncesto 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 pescar 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 mesa de tenis mesa de tenis mesa de tenis mesa de tenis navegación 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 patinaje 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 invierno invierno ganso 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 fútbol fútbol badminton badminton béisbol 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 baloncesto 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 pescar 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 mesa de tenis mesa de tenis mesa de tenis navegación 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 patinaje 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 esquí 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 nadando nadando tenis 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 voleibol 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 lucha 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 bloquear 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 muñeca 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 guante 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 rompecabezas 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 saltar la cuerda 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 esquí 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 nadando Nadando. Tenis. Tenis. Voleibol. Voleibol. Lucha. Lucha. Bloquear. Bloquear. Muñeca. Muñeca. Guante. Guante. Rompecabezas. Rompecabezas. Saltar la cuerda. Saltar la cuerda. Abeja. 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 Cáscara. 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 Delfín. 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 Coro. 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 Cáscara. Guitarra. 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 Holgano. 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 órgano triángulo 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 trompeta 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 violín 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 xilófono 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 abeja abeja cascara cascara delfín delfín coro xilófono 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 Trompeta, trompeta, violín, violín, silófono, silófono, actriz, actriz, actriz. Arquitecto, 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 artista. Artista, artista, artista. Panadero, panadero, panadero. Barbero, barbero. Barbero, barbero. Carpintero, carpintero. Monigote de nieve. Monigote de nieve. Monigote de nieve. Cómico, 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 cómico. Gigante. 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 Compositor. 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 Actriz Arquitecto Artista Panadero Barbero Carpintero Monigote de nieve Cómico 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 Gigante Gigante Compositor Compositor Cocinar 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 Bailarín 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 Dentista 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 Primero Limón Primero 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 Segundo 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 Ségunto Cuarto, tercero, 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 cuarto, 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 cuarto. Quinto, 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 todo, todo. Conductor, 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 conductor. Cocinar, cocinar. Bailarín, bailarín. Dentista, dentista. Dentista. Primero, primero. Segundo, 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 tercero, tercero, cuarto, cuarto. Cuarto, quinto, quinto. Todo, todo. Conductor, conductor. Ingeniero, 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 ingeniero. Explorador. 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 Bombero. 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 Pescador. 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 Tendero. 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 Juez. 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 Abogado. 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 Abogado Mago 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 Modelo 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 Músico 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 Ingeniero Ingeniero Explorador Explorador Bombero Bombero Pescador Pescador Tendero Tendero Juez Juez Abogado Abogado Mago 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 Modelo Modelo Músico Músico Enfermera Enfermera By Enfermera Enfermera Fotógrafo 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 Pianista 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 Piloto 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 Policía 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 Cartero 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 soldado soldado erudito erudito científico 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 secretario 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 enfermera fotógrafo 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 policía policía cartero cartero soldado soldado erudito 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 científico científico secretario secretario cantante 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 sastre 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 violinista 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 era camarero 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 camarera 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 Obrero 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 Negro 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 Azul 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 Marrón 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 Oro 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 Cantante Cantante Sastre 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 Violinista Violinista Camarero 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 Camarera Camarera Obrero 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 Azul 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 Marrón 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 Oro 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 Gris 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 Rosado Rosado Púrpura 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 rojo 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 blanco 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 amarillo 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 círculo 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 cono 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 cubo 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 gris 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 verde 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 rosado 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 púrpura púrpura rojo 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 covet maría poza rojo Rock ce púrpura arrows un... varieties cono cubo cubo diamante 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 pirámide 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 esfera 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 espiral 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 punto 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 angulo 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 centrar 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 altura 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 Profundidad 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 Anchura 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 Diamante Diamante Pirámide Pirámide Esfera Esfera Espiral Espiral Punto Punto Angulo Angulo Centrar Centrar Altura 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 Profundidad Profundidad Anchura Anchura Centímetro 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 Metro 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 Kilómetro 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 Pulgada 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 Pies 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 Milla. 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 Gramo. 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 Kilogramo. 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 Onza. 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 Centímetro. Centímetro. Metro. Metro. Kilómetro. Kilómetro. Pulgada. Pulgada. Pies. Pies. Nobelista. Nobelista. Milla. 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 Gramo. Gramo. Kilogramo. Kilogramo. Tres. Onza. Onza. Libra. 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 Uno. 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 Dos. 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 Tres. 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 Cuatro. 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 Cinco. 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 Seis. 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 Ocho. 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 nueve 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 diez 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 libra libra uno uno dos dos tres tres cuatro cuatro cinco cinco seis seis ocho ocho nueve nueve diez 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 trimestre 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 cero 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 cien 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 mil 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 diez 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 mil diez mil diez mil hora 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 plato 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 cien cien d cien cien TRIMESTRE CERO CERO Cien Cien Mil Mil Diez mil Diez mil Hora Hora Plata Plata Minuto Minuto Mañana Mañana Presidente Presidente Tarde 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 Noche 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 Continuar 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 Fantasma 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 Momía 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 Unicornio 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 Vampiro 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 Bruja 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 Emoción 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 Temeroso 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 Tarde Tarde Noche Noche Continuar 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 Fantasma Fantasma Momía Momía Unicornio 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 Emoción, temeroso, temeroso, divertido, 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 divertido. Enojado, 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 alegre, alegre, alegre. Encantado, 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 encantado. Decepcionado, decepcionado, decepcionado. Furioso, furioso, furioso. Furioso, furioso. Feliz. 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 Solitario. 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 Orgulloso. 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 Triste. 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 Divertido. Divertido Enojado Enojado Alegre Alegre Encantado Encantado Decepcionado Decepcionado Furioso Furioso Feliz Feliz Solitario Orgulloso Orgulloso Triste Satisfecho 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 Tímido 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 Sorprendido 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 Suspicaz 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 Preocupado 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 Descanso 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 Llamada 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 Llevar 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 Captura 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 Abrazo 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 Satisfecho Satisfecho tímido tímido sorprendido sorprendido suspicaz suspicaz preocupado preocupado descanso descanso llamada llamada llevar captura 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 abrazo abrazo aplaudir 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 su vida su vida su vida su vida su vida ansioso 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 gatear conducir 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 Sostener. 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 Saltar. 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 Mira. 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 Buscar. 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 Aplaudir. Aplaudir. Subida. Subida. Ansioso. Ansioso. Gatear. Gatear. Conducir. Conducir. Golpear. Golpear. Sostener. 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 Saltar. Saltar. Mira. 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 Buscar. Buscar. Victoria. 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 Navar. 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 Nadar. Tomar. 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 Lanfar. 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 Toque. 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 Sucio. 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 Abierto. 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 Caminar. 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 Lavar. 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 Pelar. Pelar 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 Victoria Victoria Nadar Nadar Tomar Tomar Lanzar Lanzar Toque Toque Sucio Sucio Abierto Abierto Caminar Caminar Lavar Lavar Pelar Pelar Difícil 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 LIMPIAR JUGAR 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 JALAR 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 JUGAR Empujar Poner 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 Leer 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 Paseo 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 Corres 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 Rasguño 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 Difícil Difícil Limpiar Limpiar Jugar 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 Jalar 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 Empujar Empujar Poner 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 Correr, correr, rasguño, rasguño, ver, 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 ver. Espectáculo, 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 espectáculo. Canta, canta, canta. Canta, sentar, sentar, sentar. Dormir. 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 Chasquido. 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 Mirar fijamente. Mirar fijamente. Mirar fijamente. Mirar fijamente. Guiño. 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 Escribir. 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 Ligero. 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 Ver. Ver. Espectáculo. espectáculo canta canta sentar sentar dormir dormir chasquido chasquido mirar fijamente mirar fijamente guiño guiño escribir escribir ligero ligero oscuro 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 tranquilo 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 ruidoso 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 nuevo 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 antiguo 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 agudo 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 Aburrido 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 Costoso 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 Barato 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 Fácil 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 Oscuro Oscuro Tranquilo Ruidoso 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 Nuevo Nuevo Antiguo Antiguo Agudo Agudo Aburrido 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 Costoso Costoso Barato Fácil Seco Seco Mojado 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 Completo 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 Vacío 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 Rápido 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 Lento 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 Temprano 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 Jóven Joven 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 Viva 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 Seco Seco Mojado Mojado Completo Completo Vacío Vacío Rápido Rápido Lento Lento Temprano Temprano Mira alrededor Mira alrededor Joven 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 Viva 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 Muerto 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 Fuerte 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 Rico. 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 Pobre. 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 Débile. Débiles. 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 Dormido. 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 Despierto. 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 Enorme. 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 Minúsculo. 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 Hermoso. Hermoso Muerto Fuerte Fuerte Rico Rico Pobre Pobre Débiles Dormido Dormido Despierto Enorme Minúsculo Minúsculo Hermoso Feo 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 Grande 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 Pequeña 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 Delgado. Pequeño. 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 Largo. 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 Corto. 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 Grueso. 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 Amplio. 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 Estrecho. 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 Feo. feo grande grande pequeña pequeña delgado delgado pequeño pequeño largo largo corto corto grueso amplio 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 estrecho alto 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 bajo 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 superficial 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 Profundo 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 Pesado 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 Suave 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 Áspero 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 Lejos Lejos Amable 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 Escarpado 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 Bajo. Superficial. Superficial. Profundo. Profundo. Pesado. Pesado. Suave. Suave. Áspero. Áspero. Lejos. Lejos. Amable. Amable. Escarpado. Escarpado. Tradición. 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 Patriotismo. 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 Religioso Conciencia 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 Intelecto 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 Cultura 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 Civilización 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 Perjudicar 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 Instinto 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 Privilegio 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 Tradición 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 Patriotismo 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 Intelecto 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 Instinto, instinto, privilegio, privilegio, impulso, impulso, impulso. VIRTUD 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 VICIO 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 REVOLUCIÓN 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 ESTÍMULO 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 AMBICIÓN 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 VANIDAD 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 ENVIDIA 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 Celos 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 Fatiga 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 Impulso Impulso Virtud Virtud Vicio Vicio Revolución Revolución Estímulo Estímulo Ambición Ambición Vanidad 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 Envidia 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 Celos Celos Fatiga 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 Pasión 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 Hambruna 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 Contar 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 Hacer 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 Oír 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 Calamidad 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 Evolución 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 Hipocresía Hipocresía. 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 Personaje. 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 Método. 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 Pasión. Pasión. Hambruna. Hambruna. Contar. Contar. Hacer. Hacer. Oír. Oír. Calamidad. Calamidad. Evolución. Evolución. Hipocresía. Hipocresía. Personaje. 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 Método. Método. Psicología. 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 Literatura Responsabilidad 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 Sistema 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 Reto 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 Monotonía 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 Desgracia 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 Lujo 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 Anacronismo 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 Psicología Psicología Caballería 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 Literatura Literatura Responsabilidad Responsabilidad Sistema 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 Desgracia Lujo Lujo Anacronismo Anacronismo Conquista 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 Cerco 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 Visión 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 Pánico 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 Universo 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 Crítica 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 Influencia 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 Resistencia 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 Conveniencia 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 Privación 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 Conquista Conquista Cerco Cerco Visión Visión Pánico Pánico Universo Universo Crítica Crítica Influencia Influencia Resistencia Resistencia Conveniencia Conveniencia Privación Privación Existencia 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 Fortaleza Fortaleza Compromiso 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 Prosperidad 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 Comodidad 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 Sacrificio 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 Superstición 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 Mirar furtivamente Mirar furtivamente Mirar furtivamente Mirar furtivamente Simpatía 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 Perseverancia 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 Existencia Existencia Fortaleza Fortaleza Compromiso Compromiso Prosperidad 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 Comodidad Comodidad Sacrificio 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 Superstición 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 Mirar furtivamente Mirar furtivamente Mirar furtivamente ¡Sимpatía! Simpatía Simpatía Perseverancia 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 Asco. Monopolio. 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 Especies. 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 Humedad. 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 Candidato. 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 Ambiente. 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 Destino. 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 Obstáculo. 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 Propiedad. 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 Incrementar. 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 Asco. Asco. Monopolio. Monopolio. Especies. Especies. Humedad. Humedad. Candidato. 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 Ambiente. Ambiente. Destino. Destino. Obstáculo. Obstáculo. Propiedad. Propiedad. Incrementar. Incrementar. Disminución. 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 Cortesía. 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 Teoría. 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 Medio. 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 Dar la vuelta. Dar la vuelta. Dar la vuelta. Dar la vuelta. Vistazo. 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 Agarrar. 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 Tener. 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 Defecto. 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 Política. 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 Disminución Cortesía Cortesía Teoría Teoría Medio Medio Dar la vuelta Dar la vuelta Vistazo Vistazo Agarrar Agarrar Tener Tener Defecto Defecto Política Política Afecto 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 Homenaje 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 Presunción 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 Hostilidad 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 Frustración 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 Triunfo 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 Propósito Fantasía 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 Desprecio 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 Afecto Homenaje Homenaje Presunción Presunción Hostilidad Hostilidad Frustración Frustración Triunfo Triunfo Odio 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 Propósito Propósito Fantasía 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 Desprecio 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 Convención 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 Desdén. Comentario. 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 Truco. 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 Tensión. 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 Infierno. 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 Alma. 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 Contaminación. 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 Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Convención Convención Armonía Armonía Desdén Desdén Comentario Truco Truco Tensión Tensión Infierno Infierno Alma 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 Contaminación Contaminación Dibujos animados Dibujos animados Película 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 Aventuras 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 Mecanismo Olor 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 Ensayo 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 Lucro 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 Función 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 Renacimiento 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 Libertad Libertad. 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 Genio. 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 Película. Película. Aventuras. Aventuras. Mecanismo. Mecanismo. Olor. Olor. Ensayo. Ensayo. Lucro. Lucro. Función. Función. Renacimiento. Renacimiento. Libertad. Libertad. Genio. Genio. Vocación. 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 Sed, 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 sed. Infancia, infancia, infancia. Infancia, generosidad. 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 Tecnología. 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 Tratado. 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 Ventaja. 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 Economía. 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 valentía 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 valor 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 valor, valor, vocación, vocación, sed, sed, infancia, infancia, generosidad, generosidad, tecnología, tecnología, tratado, tratado, ventaja, ventaja, economía, economía, valentía, valentía, valor, valor, crimen, favor, favor, dañar, dañar, dañar. Dañar La licenciatura La licenciatura La licenciatura La licenciatura Locura 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 Sobrevivir 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 Contraste 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 Circunstancia 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 Calidad 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 Trastornado 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 Favor. Favor. Dañar. Dañar. La licenciatura. La licenciatura. Locura. Locura. Sobrevivir. Sobrevivir. Contraste. Contraste. Circunstancia. Circunstancia. Calidad. Calidad. Trastornado. Trastornado. Talento. 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 Seleccionar. 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 Piedra Piedra Derecho 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 Estúpido 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 Cola 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 Gusto 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 Pensar 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 Garganta 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 Talento Talento Seleccionar Seleccionar Todavía 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 Piedra 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 Derecho Derecho Estúpido 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 Cola 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 Gusto 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 Pensar 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 Garganta 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 Herramienta 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 Tema 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 Tradicional 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 Tráfico 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 Viaje 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 Giro 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 Violento 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 Voz 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 Querer 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 Herramienta Herramienta Tema 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 TEM viaje giro vacaciones violento violento voz voz querer querer residuos 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 peser 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 ganar 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 sabiduría 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 Sabio. 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 Deseo. 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 Incorrecto. 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 Poder. 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 Accidente. 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 Residuos. 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 Fin de semana. Fin de semana. Fin de semana. Pesar. Pesar. Ganar. 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 Sabiduría. Sabiduría. Sabio. Sabio. Deseo. Deseo. Incorrecto. Incorrecto. Poder. Poder. Accidente. Accidente. Dolor. 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 Añadir. 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 Adulto. 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 Permitir. 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 Solo. 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 Ambulancia. 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 Antepasado. 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 Carne de vaca. Amargo. 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 Dolor. Dolor. Añadir. Añadir. Adulto. Adulto. Permitir. Permitir. Solo. Solo. Ambulancia. Ambulancia. Antepasado. 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 Belleza. Belleza. Carne de vaca. Carne de vaca. Amargo. Amargo. gervir. gervir. Hervir. 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 Biografía 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 Botella 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 Unido 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Encima 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 Años 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 Hace 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 Modestia 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 Hervir Hervir Biografía 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 Botella Botella Unido 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 Acerca de Acerca de Acerca de Encima Encima Años 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 modestia adelante 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 casi 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 a lo largo 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 ya 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 art indicador ordinal masculino art indicador ordinal masculino art indicador ordinal masculino art indicador ordinal masculino mendigar 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 creer 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 abajo 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 cuenta 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 que lo 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 art indicador ordinal masculino art indicador ordinal masculino mendigar mendigar creer creer abajo abajo cuenta cuenta soplo soplo tablero 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 adoración 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 pedir prestado pedir prestado pedir prestado pedir prestado fondo 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 CONSTRUIR 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 OCUPADO 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 CUIDADO 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 CANTIDAD 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 CASTILLO CASTILLO CARIDAD TABLERO ADORACIÓN PEDIR PRESTADO FONDO CONSTRUIR OCUPADO OCUPADO CUIDADO CASTILLO CARIDAD CARIDAD LEYENDA LEYENDA COMEDIA 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 Barrera. Gravedad. 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 Siglo. 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 Milagro. 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 Animar. 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 Masticar. 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 Escoger. 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 Occidental. Leyenda. Leyenda. Comedia. Comedia. Barrera. 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 Gravedad. Gravedad. Siglo. Siglo. Milagro. Milagro. Animar. 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 Masticar. Masticar. Escoger. 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 Occidental. Occidental. Empleado. 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 Cerrar. 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 Cerrar Acuñar 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 Común 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 Horizonte 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 Gloria 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 Tos 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 Espíritu 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 País País Recomendar 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 Empleado Empleado Cerrar Cerrar Acuñar Acuñar Común Horizonte Horizonte Gloria Gloria Tos Tos Espíritu Espíritu País País Recomendar 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 Curso 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 Documental 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 Caos. Actitud. 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 Peligroso. 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 Rendir culto. Rendir culto. Rendir culto. Rendir culto. Hija. 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 Betalle. 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 Diario. 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 Gravitación. 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 Curso. Curso. Documental. Documental. Caos. Caos. Actitud. Actitud. Peligroso. Peligroso. Rendir culto. Rendir culto. Hija. 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 Detalle. Detalle. Diario. Diario. Gravitación. Gravitación. Diferente. 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 Rabia. 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 Pesadilla. 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 Discutir. 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 Sueño. Sueño. Soltar. 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 soltar durante 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 fácilmente 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 esfuerzo 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 elemental 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 diferente 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 rabia 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 pesadilla pesadilla discutir discutir sueño 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 soltar soltar durante 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 fácilmente 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 esfuerzo 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 elemental 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 entren entrar 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 ejemplo 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 excelente 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 Excelente. Ejercicio. 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 Experiencia. 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 Ampliar. 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 Hecho. 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 Furia. 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 Fallar. 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 Famoso. FAMOSO ENTRAR EJEMPLO EXCELENTE EJERCICIO EXPERIENCIA AMPLIAR HECHO FURIA FURIA FALLAR FAMOSO FAMOSO BASE 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 GERENCIA GERENCIA HERENCIA HERENCIA SENSACION 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 DESIERTO 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 SANAR 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 DETENER 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 CONCENTRADO 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 FELICITAR 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 Suelo. 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 Adivinar. 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 Base. Base. Herencia. Herencia. Sensación. Sensación. Desierto. 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 Sanar. Sanar. Detener. Detener. Concentrado. 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 Felicitar. Felicitar. Suelo. Suelo. Adivinar. 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 Hábito. 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 Ocurrir. 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 Salud. 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 Casco. Servicial. 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 Esconder Esconder Historia 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 Agujero 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 Honesto 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 Sin embargo Sin embargo Sin embargo Sin embargo Hábito 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 Ocurrir Ocurrir Salud Salud Casco 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 Servicial Servicial Esconder 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 Honesto. Sin embargo. Sin embargo. Prisa. 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 Gerir. 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 Imagina. 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 Importante. 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 Introducir. 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 Inventar. 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 Trabajo. 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 Unirse. 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 llave. 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 dirigir. 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 Prisa. Prisa. Gerir. Gerir. Imagina. Imagina. Importante. Importante. Introducir. Introducir. Inventar. Inventar. Trabajo. Trabajo. Unirse. 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 Llave. 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 Dirigir. Dirigir. Ur Cocktail. Trabajo. Trabajo. Del trobo. Escucha. Trabajar. 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 Izquierda Línea 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 Escucha 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 Perder 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 Importar 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 Media 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 Monitor 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 Error 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 Mezcla 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 Salir Salir Izquierda Izquierda Línea Línea Escucha Escucha Perder Perder Importar Importar Media Media Monitor Monitor Error Error Mezcla Mezcla Nación 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 Necesitar 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 VECINO 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 SOBRINO 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 NADIE 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 NOVELA 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 OFICIAL 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 SOLAMENTE 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 OPINIÓN 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 Nación. Necesitar. Necesitar. Vecino. Vecino. Sobrino. Sobrino. Nadie. Nadie. Novela. Novela. Oficial. Oficial. Solamente. Solamente. Opinión. Opinión. Orden. Orden. Propio. 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 Perfecto. 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 Período. 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 Lugar. 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 Planta. 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 Placer. 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 Poema. Poema. Poema Poema Polo 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 Cortes 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 Contaminar 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 Propio Perfecto Perfecto Período Período Lugar Planta Placer Placer Poema Polo 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 Cortés Cortés Contaminar Contaminar Tarjeta postal TARJETA POSTAL TARJETA POSTAL TARJETA POSTAL VERTER 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 PÁCTICA 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 PÚBLICO 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 CIENCIA 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 OLER 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 RECUPERAR 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 Mando. Advertir. 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 Realizar. 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 Tarjeta postal. Tarjeta postal. Verter. Verter. Práctica. Práctica. Público. Público. Ciencia. Ciencia. Oler. Oler. Recuperar. 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 Mando. Mando. Advertir. Advertir. Realizar. Realizar. Superar. 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 Arrepentirse. 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 Predecir. 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 Predecir Evitar 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 Abolir 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 Revelar 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 Persuadir 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 Mirada 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 Emisión 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 Rechazar 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 Superar 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 Arrepentirse 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 Predecir 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 Evitar 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 Abolir 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 Revelar 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 Persuadir 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 Mirada 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 Emisión 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 Rechazar Rechazar Esegur Pasar 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 Por alto Pasar Por alto Pasar Por alto Incluir 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 MOLESTAR MOLESTAR LANZAMIENTO 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 CURA 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 RENUNCIAR 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 IMPONER 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 Apretado. Enérgico. 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 Disponer. 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 Pasar por alto. Pasar por alto. Incluir. Incluir. Molestar. Molestar. Lanzamiento. 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 Cura. Cura. Renunciar. Renunciar. Imponer. Imponer. Apretado. 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 Enérgico. Enérgico. Disponer. Disponer. Poder. Dejar. 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 Prevalecer. Inicial. 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 Derretir. 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 Movimiento. 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 Barrio. 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 Rebosar. 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 Proponer. 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 Recordar. 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 RECORDAR RESTRINGIR 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 DEJAR DEJAR PREVALECER PREVALECER INICIAL INICIAL DERRETIR DERRETIR MOVIMIENTO MOVIMIENTO BARRIO BARRIO REBOZAR REBOZAR PROPONER 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 RECORDAR RECORDAR RESTRINGIR PERMANECER RESTRINGIR PERMANECER 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 DISTANCIA 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 PROFESIÓN 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 PERMISO 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 PROTEGER 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 DETECTAR 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 DECORAR 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 Futuro Ciudad Natal Ciudad Natal Patada Permanecer Distancia Distancia Profesión Profesión Permiso Permiso Proteger Proteger Detectar Detectar Decorar Decorar Futuro Futuro Ciudad Natal Ciudad Natal Patada 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 Mucho 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 Máquina 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 Medicina 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 Naturaleza Naturaleza Mascota 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 Persona 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 Necesario 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 Fiebre 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 Fuego 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 Fresco 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 Mucho 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 Máquina Máquina Medicina 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 Naturaleza Naturaleza Mascota 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 Persona 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 Necesario 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 Fiebre 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 Fuego 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 Fresco 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 Regalo 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 Habilidad 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 Hobby 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 Quemar 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 Efectivo 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 Empresa 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 Controlar 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 Orar 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 Presente 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 Problema 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 Regalo Regalo Habilidad Habilidad Hobby Hobby Quemar Efectivo 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 Empresa Empresa Controlar Controlar Orar 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 Presente Presente Problema 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 Promesa 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 Examen. 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 Relajarse. 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 Recuerda. 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 Reparar. 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 Repetir. 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 El respeto. El respeto. El respeto. El respeto. Principal. 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 Explicación. 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 Aplicación, rendición, 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 promesa, promesa, examen. Examen, relajarse, relajarse, recuerda, recuerda, reparar, reparar, repetir. Repetir, el respeto, el respeto. Principal, principal, explicación, explicación. Rendición, 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 juvenil, 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 juvenil. Anormal, 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 anormal. Anuncio, anuncio, anuncio. Anuncio. Complejo. 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 Conflicto. 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 Unico. Desastre. 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 Único. Perspicaz. 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 Oferta. 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 Nativo. 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 Juvenil. Juvenil. Anormal. Anormal. Anuncio. Anuncio. Complejo. Complejo. Conflicto. Conflicto. Desastre. Desastre. Único. 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 Perspicaz. Perspicaz. Oferta. 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 Nativo. Nativo. Sagrado 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 Resuelto 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 Educación 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 Presa 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 Crecimiento 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 Justicia 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 Rutina 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 Promedio 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 Precaución 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 Temperatura 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 Sagrado 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 Resuelto 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 Educación 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 Presa 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 Crecimiento 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 Justicia 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 Citima Etat Retail Clinical Promedio Precaución Temperatura Noción 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 Atención 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 Modo 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 Gastos 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 Dependencia 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 efecto 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 alcance 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 contacto 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 veneno 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 temor 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 noción atención atención modo modo gastos gastos dependencia 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 efecto 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 alcance alcance contact contact contacto contacto veneno 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 temor 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 t 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 Seguro 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 Sal 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 Salvar 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 Puntuación 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 Secreto 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 Frase 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 Varios. Controversia. Controversia. Gobierno. Gobierno. Sólido. Sólido. Seguro. Seguro. Sal. Sal. Salvar. Salvar. Puntuación. Puntuación. Secreto. 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 Frase. Frase. Varios. Varios. Compartir. 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 Brillar. 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 Sin. de algo. sencillo. 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 Ya que soltero, 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 soltero. Resbalón, 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 inteligente, inteligente, inteligente. Fumar, 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 fumar. Resolver, resolver. 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 Pronto. 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 Compartir. Compartir. Brillar. Brillar. Sencillo. Sencillo. Ya que. Ya que. Soltero. Soltero. Resbalón. 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 Inteligente. 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 Fumar. Fumar. Resolver. Resolver. Pronto. 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 Dolorido. dolorido, 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 sonar, 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 ruido, 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 ru Hablar. Especial. 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 Deletrear. 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 Gastar. 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 Sorpresa. 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 Camsado. 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 Susto. 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 Dolorido. Dolorido. Sonar. Sonar. Ruido. Ruido. Hablar. 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 Especial. 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 No. Especial. Deletrear. 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 Cansado, susto, susto, inteligencia, inteligencia, inteligencia. Inteligencia, reunirse, 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 reunirse. Proceso, proceso. Proceso, proceso. Rascacielos, rascacielos, rascacielos. Ruidosamente. 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 Partido. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Eterno. 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 Remoto. 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 Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. Inteligencia. Inteligencia. Reunirse. Reunirse. Proceso. Proceso. Rascacielos. Rascacielos. Ruidosamente. Ruidosamente. Partido. Partido. A menudo. A menudo. Eterno. 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 Remoto. Remoto. Algunas veces. Algunas veces. Miembro. 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 Anual. 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 década germen 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 definición 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 sur sur pasado 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 precioso 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 prosa 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 miembro 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 anual anual origen 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 década 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 germen germen n 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 Almirante, almirante, almirante. Fila, 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 fila. Instructivo Afectar 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 Matrimonio 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 Joya 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 Refugio 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 Tumulto 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 Biólogo 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 Aritmética Aritmética Almirante 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 Fila 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 Instructivo Instructivo Afectar 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 Matrimonio 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 Joya 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 TUMULTO BIOLOGO ASISTIR ASISTIR INSTRUMENTO 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 HAUTOR AUTOR UNÁNIME 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 BUENO 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 NUTRICIÓN 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 NEGRITA 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 TUMULA 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 CONTEMPORÁNEO Contemporáneo Armada 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 Asistir Instrumento Autor Unánime Unánime Bueno Bueno Nutrición Nutrición Negrita Negrita Mirar Mirar Contemporáneo Contemporáneo Armada Armada Historiador 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 Criatura 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 Símbolo 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 Ficción 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 MASCULINO 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 LABORATORIO 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 IMAGINACIÓN 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 CÉLULA 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 HONESTIDAD 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 Daño Daño Historiador Criatura Símbolo Ficción Ficción Masculino Laboratorio Laboratorio Imaginación Célula 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 Honestidad Honestidad Daño 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 Independencia 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 rango 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 fortuna 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 basura 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 financiar 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 ayuda 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 revisión 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 Paso, paso, multitud, 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 proyecto, 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 independencia, independencia, rango, rango, fortuna, fortuna, basura, basura, financiar, ayuda, ayuda, revisión, revisión, paso, paso, multitud, multitud, proyecto, proyecto, trama, 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 reliquia, 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 misterio, 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 tendencia, 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 escenario, escenario, ESCENARIO MITO MITO UNION SABOR 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 SEMILLA 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 INSECTO 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 Sabor Semilla Semilla Insecto Insecto Botón 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 Calendario 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 Campana 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 Campeón 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 Palillo 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 Entrenador Brújula 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 Concurso 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 Dificultad 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 Electrónico 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 Botón Botón Calendario 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 Campana Campana Campeón Campeón Palillo 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 Entrenador Entrenador Brújula 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 Concurso 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 Dificultad Dificultad Electrónico 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 Esperar 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 Alimentar 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 Vuelo 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 Fluir Tonto Tonto Congelar Congelar Amistad Amistad Mueble 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 Ganancia 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 Galería 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 Esperar 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 Alimentar Alimentar Vuelo 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 Fluir Fluir Tonto 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 Congelar 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 Amistad Amistad Mueble 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 Ganancia 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 Galería 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 Reunir 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 Guardia 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 Guardia. Guardia. Mitad. 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 En general. En general. En general. En general. Invitación. 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 It. 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 Alegría. 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 Jurado. 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 Niño. 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 Reino. 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 Reunir. Reunir. Guardia. Guardia. Mitad. Mitad. En general. En general. Invitación. Invitación. It. It. Alegría. Alegría. Jurado. 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 Niño. Niño. Reino. Reino. Conocimiento. 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 parece 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 se bueno para se bueno para se bueno para se bueno para revista 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 gestionar 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 casar 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 Memoria Océano 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 Microscopio 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 Conocimiento Conocimiento Parece Parece Se bueno para Se bueno para Se bueno para Revista Revista Gestionar Gestionar Casar Carne 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 Memoria Memoria Océano Océano Microscopio 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 Medianoche 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 Temporada Borde Borde Estadio 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 Universidad 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 Estadio 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 MENTE MISIÓN 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 ACTIVIDAD 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 PASAR 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 MEDIANOCHE MEDIANOCHE TEMPORADA TEMPORADA BORDE BORDE ESTADIO ESTADIO UNIVERSIDAD 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 MISIÓN MISIÓN ACTIVIDAD ACTIVIDAD PASAR 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 PASAJERO 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 Paz 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 Por ciento Por ciento Por ciento Foto 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 Cebo 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 Elegancia 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 El plástico El plástico El plástico El plástico El plástico 5. Trampa. 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 6. Posible. 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 Polvo. 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 Pasajero. Pasajero. Paz. Paz. Por ciento. Por ciento. Foto. 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 Cebo. Cebo. Elegancia. Elegancia. El plástico. El plástico. Trampa. 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 Posible. Posible. Polvo. Polvo. Alabanza. 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 Preparar. 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 Ponerse. Ponerse. ponerse 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 recibir 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 grabar 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 regreso 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 grosero 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 datos 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 rendirse 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 agradecido 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 alabanza alabanza preparar Preparar. Ponerse. Ponerse. Recibir. Recibir. Grabar. Grabar. Regreso. Grosero. Grosero. Datos. Datos. Rendirse. Rendirse. Agradecido. Agradecido. Invernadero. 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 Fábula. 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 servicio 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 soñoliento 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 velocidad 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 picante 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 derramar 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 resumen 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 monumento 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 paja 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 Invernadero Invernadero Fábula Fábula Servicio Servicio Soñoliento Soñoliento Velocidad Velocidad Picante Picante Derramar Derramar Resumen Resumen Monumento Monumento Paja Paja Máximo 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 Curva 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 Tramo 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 Estilo 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 Éxitoso 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 Mentir 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 Suspiro Motivo Hazaña Máximo Curva Tramo Tramo Estilo Estilo Exitoso Mentir Mentir Boleto Boleto Suspiro Suspiro Motivo Motivo Hazaña Hazaña Despertar 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 Boda 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 Bestia 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 Boda 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 Ataqué. Morir de hambre. Morir de hambre. Morir de hambre. Morir de hambre. Simbolizar. 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 Objetivo. 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 Despertar. Despertar. Boda. Boda. Bronce. Bronce. Bestia. Bestia. Activo. Activo. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Ataqué. Ataqué. Morir de hambre. Morir de hambre. Morir de hambre. Simbolizar. Simbolizar. Objetivo. Objetivo. Brecha. 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 Arruga. 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 Reverencia. 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 Jefe. 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 Agonía. 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 Curiosidad. 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 Interesar. 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 Diablo. 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 Bárbaro. 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 Cultivo. 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 Brecha. Brecha. Arruga. Arruga. Reverencia. Reverencia. Jefe. Jefe. Agonía. Agonía. Curiosidad. Curiosidad. Interesar. Interesar. Diablo. Diablo. Bárbaro. Bárbaro. Cultivo. Cultivo. Diseño. 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 Perdonar. 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 Surgir. 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 Caricatura. 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 Mágico. 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 Espada. 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 Arma. 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 Vehículo. 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 Arma. VEHICULO BOMBA 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 BIENESTAR 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 DISEÑO DISEÑO PERDONAR PERDONAR SURGIR SURGIR CARICATURA CARICATURA MÁGICO MÁGICO ESPADA ESPADA ARMA ARMA VEHICULO VEHICULO BOMBA BIENESTAR Bienestar Cosas Esquema 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 Pompa 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 Codicia 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 Desafío 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 Pien 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 Bendecir 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 Intercambiar 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 Unificar 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 explorar 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 cosas cosas esquema esquema pompa pompa codicia codicia desafío desafío piel piel bendecir bendecir intercambiar intercambiar unificar 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 explorar explorar residir 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 reserva 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 Corteza 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 César 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 Transmitir 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 Choque 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 Supervivencia 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 Alquilar 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 Completar 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 Impresión Impresión Residir Residir Reserva Reserva Corteza César 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 Transmitir Transmitir Choque Choque Supervivencia Supervivencia Alquilar Alquilar Completar 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 Impresión Impresión Creativo 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 Póster 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 Sacudir 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 Destruir 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 Documento 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 Económico 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 Electricidad 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 Descolorarse 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 Culpa 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 Creativo Creativo Poster Poster Peligro Peligro Sacudir Destruir 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 Documento Documento Económico Económico Electricidad Electricidad Descolorarse 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 Culpa 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 Encargarse de 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 héroe insistir 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 longitud 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 hoy en día hoy en día hoy en día darse cuenta de darse cuenta de darse cuenta de darse cuenta de género Género. 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 Sobresalir. 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 Resultado. 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 Cambio. 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 Encargarse de. Encargarse de. Héroe. Héroe. Insistir. Insistir. Longitud. 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 Hoy en día. Hoy en día. Darse cuenta de. Darse cuenta de. Género. 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 Sobresalir. Sobresalir. Resultado. Resultado. Cambio. Cambio. Cáceres. Sobresalir. Ali. Obvio. objectives. Gracias.